con los equipos ganadores de tercera fuerza, listos, segunda fuerza, y primera fuerza. Agradecer de antemano, primero a todos los asistentes, su presencia, a todos los equipos ganadores, muchas felicidades por su esfuerzo en este torneo veinte veintitrés de la Liga Municipal de Fútbol de Metepec que cumple ochenta y cuatro años. Muchas gracias a todos los participantes y mucha suerte en el torneo veinte veinticuatro. Agradecemos la presencia de el regidor Oscar González Márquez, muchas gracias regidor por acompañarnos a esta premiación. Agradecemos también a nuestro amigo Ublester Santiago quien también siempre ya cinco años consecutivamente nos ha apoyado para que este tipo de eventos se lleven a cabo y la Liga Municipal de Fútbol de Metepec tenga ese realce que tiene. Muchas gracias amigo Ublester Santiago por todo tu apoyo y esperamos que siga vigente. Muchas gracias también a mis amigos directivos, muchas gracias también por su participación, su entrega, dedicación a todos los representantes de equipos, jugadores, afición, cuerpo arbitral, en general, muchas, muchas gracias a todos. Comenzamos con tercera fuerza, equipo ganador, tercer lugar, Atlético de Madrid, fuerte la paz para el equipo Atlético de Madrid, que gana el trofeo de tercer lugar, suben ellos a recibir, les recordamos que la escalera está del lado derecho, de frente de ustedes, del lado izquierdo de acá del escenario, y entonces tenemos el trofeo al equipo acreedor, al tercer lugar de tercera fuerza del torneo 2023, y ya está subiendo ahí nuestros compañeros del equipo Atlético de Madrid, les pedimos a los demás, a los demás jugadores, por favor, se acerquen del lado izquierdo del escenario, derecho de ustedes, así como está de frente. Seguimos entonces con el segundo lugar de esta tercera fuerza, torneo 2023, subcampeón de liga, equipo Unión FC, fuerte el aplauso del equipo Unión FC, subcampeón del torneo de liga, temporada 2023, liga municipal de fútbol de Metepec, ahí están recibiendo su trofeo, les recibimos con un caluroso aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso, muchas felicidades, subcampeones del torneo 2023, torneo de liga, torneo de liga, el Unión FC de tercera fuerza, y también en estos momentos nuestros amigos de el Atlético de Madrid, que se hizo acreedor al tercer lugar de liga, también reciben, reciben su trofeo de manos de nuestros invitados, ahí les entregan también, ahí está, fuerte el aplauso para el tercer lugar también, Atlético de Madrid, segundo lugar, equipo Unión FC, tercera fuerza, muchas felicidades, ahí está el aplauso para nuestros compañeros de tercera fuerza, y ahora vamos a premiar al primer lugar de liga, tercera fuerza, temporada 2023, equipo Real Sociedad, fuerte el aplauso para el equipo Real Sociedad, un equipo que le puso ganas en las canchas cada semana, y ahí está reflejado en el premio como primer lugar, como campeón de la tercera fuerza, el equipo Real Sociedad, y también ellos se hacen acreedores al campeón de copa, Real Sociedad, también fuerte el aplauso para ellos, se hacen también acreedores a su trofeo también, como campeones de copa, ahí está para nuestros amigos, nuestros amigos del equipo Real Sociedad, un equipo que llegó para escribir historia aquí en nuestra liga, y también ellos todavía son campeón de campeones, Real Sociedad, tercera fuerza, torneo 2023, Liga Municipal de Fútbol de Metepec, fuerte el aplauso para ellos. Ahí está, ahí está, ahí está, también, y ya que están aquí, le vamos a entregar también el portero menos goleado, uno de los dos que hubo, porque estuvo empatado, Jesús Olivares, de la Real Sociedad, también él se hace acreedor al portero menos, menos goleado, fuerte el aplauso para el equipo Real Sociedad. Nuestros amigos de Real Sociedad de San Lucas de Pemajalco, que llegaron a incursionar en el día de esta temporada, y se hicieron acreedores a estos trofeos. y ellos también tienen en sus filas al campeón de goleo, Oliver Aldair, ahí está también el aplauso para Oliver Aldair, que se hace acreedor al campeón de goleo, temporada 20-23, Liga Municipal de Fútbol de MTP. Ahí está el aplauso para nuestros amigos del equipo Real Sociedad de San Lucas de Pemajalco, fuerte el aplauso, amigos que llegaron, llegaron a incorporarse a esta Liga Municipal de Fútbol de MTP, y están comenzando a escribir historia desde otros lares. Bienvenidos sean y sigan los éxitos. Muchas gracias amigos de la Real Sociedad. También vamos a llamar a el portero menos goleado, que también salió empatado aquí en la tercera fuerza, se llama Gibran Martínez, del equipo Team All Stars. Fuerte el aplauso también para el portero menos goleado, Gibran Martínez, del equipo Team All Stars. Ahí están, ahí están también recibiendo todavía de mano de nuestros invitados, el regidor Oscar González Márquez y nuestro amigo Ulester Santiago Pineda, que nos hicieron favor de apoyar para que se realice este evento y todo este tipo de eventos. Y ahora vamos a pasar con la segunda fuerza. Segunda fuerza, tercer lugar de liga, equipo independiente. Fuerte el aplauso para el equipo independiente, que fue tercer lugar de liga del torneo 20-23 de la Liga Municipal de Fútbol de Metepec. Ahí suben nuestros amigos del equipo independiente, los cuales hacen acreedores al tercer lugar. Fuerte el aplauso para nuestros amigos del independiente, segunda fuerza, torneo 20-23, tercer lugar de liga. Y ahora llamamos a los acreedores al segundo lugar, subcampeones de liga. Equipo Colonia LC. Fuerte el aplauso para el subcampeón de liga, temporada 20-23 de la segunda fuerza de la Liga Municipal de Fútbol de Metepec, que se hacen acreedores a este trofeo como subcampeones. Entonces, nuestros amigos de la colonia agrícola, también aquí recibiendo su trofeo de manos de nuestros invitados, de nuestra mesa directiva. Y ahí está el premio al esfuerzo de toda esta temporada. También les vamos a entregar por ahí su manta de nuestro amigo Sergio, que en paz descanse, su propietario y representante que falleció lamentablemente en el transcurso de este torneo. Nuestro amigo Sergio, donde quiera que esté, un abrazo, un abrazo. Y ahí está, en su memoria, el subcampeonato de la segunda fuerza del torneo 20-23 de la Liga Municipal de Fútbol de Metepec, que cumple 84 años de actividad ininterrumpida en el balompié. Y ahora vamos a premiar al equipo campeón de la segunda fuerza, campeón de liga, torneo 20-23, equipo Monterrey. Fuerte el aplauso también para el equipo Monterrey, que se hace acreedor a su trofeo como campeón de liga temporada 20-23 de la Liga Municipal de Fútbol de Metepec. Ahí están nuestros amigos, recibiendo el trofeo. Muchísimas felicidades y no olvidemos que todo este esfuerzo conlleva a tener este evento de esta magnitud, ya que el día de hoy tenemos nuestra premiación de la Liga Municipal de Fútbol de Metepec. Y también a ellos, a ellos también les vamos a entregar su trofeo como campeón de campeones, equipo Monterrey, también campeón de campeones, y también reciben ellos su trofeo como campeón de campeones temporada 20-23. Y también del equipo Monterrey, tienen al portero menos goleado, Humberto Garduño, Humberto Garduño, equipo Monterrey, también reciben ellos su trofeo, recibe ahí el portero menos goleado, Humberto Garduño, del equipo Monterrey, el guardameta con menos tantos en esta temporada 20-23. Ahí está el equipo Monterrey, que se hace acreedor a estos trofeos por su esfuerzo esta temporada 20-23. Y ahora les vamos a entregar también campeón de copa, segunda fuerza, temporada 20-23 de la Liga Municipal de Fútbol de Metepec. Equipo Reservas de la Universidad, fuerte también el aplauso al equipo Reservas de la Universidad, que se hace acreedor a su trofeo como campeón de copa, ahí está también el equipo Reservas de la Universidad, campeón de copa, temporada 20-23 de la Liga Municipal de Fútbol de Metepec. Ahí está también, ahí está, ahí está Reservas de la Universidad y también tienen al campeón de goleo, Carlos Álvarez, Reservas de la Universidad. También ahí está el romperredes de la segunda fuerza, recibe su trofeo como campeón de goleo, Carlos Álvarez, Reservas de la Universidad. Ahí está, ahí está, fuerte el aplauso.